Hola que tal, soy nuevo aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez tenemos nuevas filtraciones Tenemos varios cambios de rareza Muchos de ustedes me han estado pidiendo de que hable de esto Pero también muchos me han dicho de que posiblemente sea para la siguiente mini caja Y ahí es donde dije, what? Por qué para la siguiente mini caja? Eso no puede ser Está muy difícil Así que hoy vamos a corregir esa mala información que se está exparciendo por el internet Por los grupos De hecho yo les recomendaría que si ya han visto esta mala información varias veces Pues mejor dejen de seguir a este tipo de grupos Porque al final lo único que hacen es mal informar Y bueno, hoy vamos a ver estas cartas que han cambiado Y aparte también el decir el motivo por el que no va a ser una caja pequeña Pero bueno, la información principal es que cuando hay un cambio de rareza No salen las cartas sino hasta dentro de un mes o mes y medio después Ejemplo, después de la caja de los Six se cambiaron las rarezas de varias cartas para Black Rose Después salió una caja que no tenía nada que ver con Black Rose, una mini caja Y luego, así como predijimos, salió en la caja grande Black Rose Dragon Poco después de la caja de Black Rose se cambiaron las rarezas de los Cyber Dragones y de algunos Atlantianos De nuevo, la siguiente mini caja no tuvo nada que ver con ellos Y luego la caja grande, de nuevo, acertamos que fue la de Cyber Dragones Así que, habiendo dicho esto, estos cambios de rareza sucedieron un poquito después de la última caja grande Pero no tan cerca como las últimas veces, así que incluso podría ser hasta después de la siguiente caja grande Pero, de todas maneras, yo pienso que sí van a ser en la siguiente caja grande Y ahora sí, esto ya suena más lógico, ¿no? Blackwing en caja grande Ah sí, obviamente Konami va a querer vender Blackwings en caja grande Pero bueno, de todas maneras, conforme vayamos viendo las cartas, les voy a decir otras razones Por las que no siento que podría venir solamente en una caja pequeña Porque eso sí, no quitamos el dedo del renglón de que podría venir en una futura caja pequeña Pero que además debe haber alguna otra cosa en la que vengan estas cartas Pero bueno, después de corregir esta mala información Vámonos a ver las cartas Primero vamos a ver las cartas que no son parte de los Blackwing La primera es la que más me emociona Light Pulsar Dragon Monstruo de 6 estrellas, 2500 de ataque, 1500 de defensa Y dice Puedes convocar de modo especial esta carta desde tu mano Desterrando un monstruo de luz y un monstruo de oscuridad desde el cementerio Puedes convocar de modo especial esta carta desde tu cementerio Enviando un monstruo de luz y un monstruo de oscuridad desde tu mano al cementerio Cuando esta carta es enviada al cementerio desde el campo Puedes seleccionar un monstruo de nivel 5 o mayor de tipo dragón de oscuridad En tu cementerio y convocarlo de modo especial Este hace fuego con el Dark Flare Dragón creo que era Bueno, es que uno es el de oscuridad y otro es el de luz Pero vale, siempre he pensado que este güey es el mejorcito de todos Y esta carta fue cambiada de R a SR Luego la siguiente carta es Clock Resonator 3 estrellas, es cantante y tiene 1200 de ataque Es un monstruo que usa Jack Dice una vez por turno Esta carta boca arriba en posición de defensa No puede ser destruido en batalla o por efectos de cartas Vale, no es la gran cosa, simplemente resiste para que puedas usarlo como cantante Y hacer tu sincro Y por eso es que fue cambiada de SR a R Porque no es wow Luego tenemos Tuner Capture Una carta de trampa Y dice Activa esta carta solamente cuando tu oponente invoca por sincronía un monstruo Convoca en modo especial un monstruo cantante Que fue usada para dicha invocación desde su cementerio a tu lado del campo Meh, es que no es la gran cosa Esta carta cambió de UR a N Aquí ya es donde empiezan a ver de que Oye, porque era UR Ni siquiera cuando salieron los sincros iba a usar esta cosa Y bueno, es porque muchas veces ponen las rarezas nada más como placeholder Si necesitan ponérsela a un personaje Se las ponen con algo que no tiene ningún sentido Para que se acuerden de que Ah, ok, hay que cambiarla una vez que la pongamos en el juego Pero bueno, otra carta es Shift Una carta del Yu-Gi-Oh! clásico Este es obviamente un relleno de caja Dice cuando tu oponente selecciona exactamente un monstruo que controles Y ninguna otra carta para un ataque o para algún efecto de carta de magia o trampa Selecciona otro monstruo que controles Que puede hacer un objetivo apropiado para ese ataque magia o trampa Y selecciona como un nuevo objetivo Meh, la verdad es que es una caca Creo que era N en el juego físico y ahorita es N también Perfecto Y la última carta que no es Blackwing De Transmigration Prophecy Dice, selecciona dos cartas en el cementerio Cementerios Baja esos objetivos a los decks Vale, esto simplemente es para quitar cementerio Está decente, puede quitarle jugadas a ciertos decks Así que, vale Esta fue cambiada de UR a SR Como dijimos, está decente, así que está bien que sea SR Pero no era como para ser UR Y ahora sí, nos vamos a los Blackwings Blackwings La primera, una carta que ya teníamos como habilidad Blackwing, Blizzard de Far North Dos estrellas, cantante 1300 de ataque Dice, no puede ser convocado de modo especial Cuando esta carta es convocada de modo normal Puede seleccionar un monstruo de nivel 4 o menor Que sea Blackwing de tu cementerio Convócalo de modo especial En posición de defensa Vale, te ayuda para hacer Synchros Está bueno Y lo mejor es que lo cambian de SR a R Así que será fácil de conseguirlo Luego tenemos Delta Crow Anti-Rivers Dice, si controlas Un monstruo Blackwing Destruye todas las cartas Boca abajo de magia trampa Que tu oponente controle Si controlas exactamente 3 Blackwings Puedes activar esta carta Desde tu mano Uff, muy bien Esa es una muy buena carta Y cambió de ser SR a ser R Ok, la verdad es que la hubiera dejado como SR Pero está bien Será fácil de conseguir Luego tenemos Kochi de Daybreaker 4 estrellas, 700 de ataque Miquel de defensa Dice, si esta carta es convocada de modo especial No puede ser usado para una invocación por sincronía Eh, la verdad es que no la veo tan wow Y es un cantante Entonces básicamente no la puedes convocar de modo normal Y tener a Bora Es el único Que no es cantante Que se puede convocar de modo especial Y ya ahora si Con Bora Ya puedes hacer tu sincron Nivel 8 tendría que ser Este cambio de ser SR a ser N Muy bien Porque la verdad no creo que se va a usar Luego tenemos Black Return Cuando exactamente un monstruo Blackwing Y ningún otro monstruo Es convocado de modo especial Selecciona un monstruo boca arriba De control de tu oponente Gana vida Igual al ataque de ese objetivo Y si lo haces Regresalo a la mano Uh, muy bien, eh O sea, si haces un sincron O si convocas a cualquier monstruo Blackwing De modo especial Ya sea a Bora Que se ve en la carta O a otro wey Por ejemplo Si usamos al Blizzard Que convoca a otro Blackwing Especialmente Está genial La activamos Boom Regresamos cualquiera Y aumentamos puntos de vida Creo que esta carta es muy buena Black Return Y fue cambiada de RAN Vale La única razón por la que es mala Es porque es una carta de trampa Tienes que activarla después Entonces, meh Luego tenemos Blackwing Chris De Crack of Dawn Dice Si controlas un monstruo Blackwing Otro que no sea este wey Puedes convocar de modo especial Esta carta Desde tu mano Solamente puedes convocar A este wey Una vez por turno De esta manera Entonces si tienes a otro wey De nombre diferente Y tienes a dos de estos en la mano Una vez puedes convocar a uno Aunque tengas espacio Para convocar al otro No puedes Vale Una vez por turno Esta carta no puede ser destruida Por efectos de cartas de magia y trampa Ok Está bueno Porque es 4 estrellas 1900 Aunque la convoques de modo normal Está bien Y este cambió De ser UR A ser R Así que va a ser muy fácil De conseguir también Luego tenemos al Orish De Skwal Dice Si controlas un monstruo Blackwing Otro a este wey Puedes convocar de modo especial Esta carta Desde tu mano Solamente puedes convocar de modo especial A este wey Una vez por turno De esta manera Igual que el otro wey Esta carta es enviada al cementerio Como material de sincronía Puedes seleccionar un monstruo En el campo Cambia la posición de batalla Uff Uff Está bueno Convoca de modo especial Es un cantante Haces el sincron que necesites Y cambias de posición Uno de los monstruos del oponente Si tiene mucha defensa Si lo cambias de ataque Si tiene mucho ataque Si lo cambias de defensa Que vale Vale Está decente Y por último tenemos Blackwing Hurricane De tornado Es un monstruo canante También Dice Una vez por turno Puedes seleccionar un monstruo sincron En el campo El ataque de esta carta Se convierte En el ataque Del monstruo Actualmente Hasta el final De este turno Si tu oponente Usa sincron Lo invocas Y puedes copiar su ataque Y estrellarte Vale Para eso Si estaría decente Pero ahí en fuera Como no se convoca de modo especial Pues meh Pero vale Esta última Cambio de SR A N Creo que está bien Que lo hayan cambiado así Y bueno Si se fijan La mayoría Cambio de ser SR O UR A ser R's O N's Como dije anteriormente Cuando ponen las cartas Para los personajes Muchas veces Les ponen UR's O SR's Simplemente Para recordarse De que Oye Cuando las pongamos Hay que cambiar Tenemos todas estas cartas Que todavía necesitamos Poner dentro del juego Y muchas veces Te das cuenta Porque las rarezas Son muy ridículas Y también Como ahorita dije Varias son R's Y N's Veo muy difícil Que todas Aparezcan En una mini caja ¿Por qué? Porque prácticamente Estarías llenando La mini caja De puro Blackwing De puro soporte Blackwing Y siempre Debe de haber Más arquetipos Eso quiere decir Estas si podrían estar Fácilmente Dentro de una caja grande Pero no creo Que estén Solamente Dentro de una caja pequeña Sería más bien Caja pequeña Más evento O más estructura Así que En mi opinión Yo creo que sería Para una caja grande Pero bueno De la misma manera Como ya dijimos Nada más hay R's y N's Por el momento Seguramente Van a poner SR's Y UR's También Especialmente Si quieren vender A los Blackwing Tendrán que meter Monstruos muy buenos Y bueno Ahorita voy a Ejemplificar unos cuantos No quiere decir Que sí o sí Vayan a salir Pero Eso les daría Buen soporte Al deck El primero sería Bayou El emblema de honor Este güey es un cantante Pero no puede ser usado Para una sincronía Si está boca arriba En el campo Pero sí lo puede usar Para una sincronía En el cementerio Desterrándolo a él Y además Otro monstruo Blackwing Que esté también En el cementerio Y listo Sacas tu monstruo Sincro Básicamente lo que Quiere hacer con este güey Es descartarlo Para poder Usarlo Para una invocación Sincro De a gratis Desde el cementerio De hecho puedes tener Este en el cementerio Hacer un sincro Con los que tengas En el campo Invocar un sincro Y luego Con los que se acaban De ir al cementerio Los usas otra vez Para hacer otro sincro Tienes ahora Dos sincros De hecho Esta es la manera fácil De sacar un triple sincron Al campo Así que vale Está bien Obviamente tampoco Creo que sería La gran cosa Pero El que sí estaría bueno Sería Gale De Weirwing Dice Si controlas Otro monstruo Blackwing Que no sea este güey Puedes convocarlo De modo especial Desde tu mano Esto no es la gran cosa Ya que ya vimos A otros que también Son cantantes Y hacen lo mismo Pero esta parte Una vez por turno Puedes seleccionar Un monstruo Boca arriba En el campo Que controla tu oponente Baja a la mitad Su ataque Y defensa De hecho Este mismo güey Lo puedes convocar De modo normal Activar su efecto Y si el monstruo Tiene menos de 2600 Este Lo puede pasar Así que está Muy bueno Pero bueno Todo más lo puedes usar Para un sincro Lo invocas de modo especial Le bajas ataque primero Sincro Y mínimo Vas a tener un monstruo Y aunque tu oponente Hubiera tenido un monstruo De 4000 Le bajas a 2000 Y cualquier sincro Que saques Va a tener más de 2000 Así que Bye bye Entonces yo considero Que esta podría ser Una muy buena carta QR Para esta caja Y obviamente Como mostramos ahorita Hay muchas cartas Incluso las que ya están Dentro de la lista De cambios de rarezas Que son cantantes Por lo tanto Yo creo que Debe venir Algún sincro Y bueno Nada más Le voy a mostrar Este Armor Master Necesitas un Blackwing Cantante Y uno o más Monstruos Que no sean cantantes Este no puede ser destruido Por batalla Y no recibes Daños de batalla De batallas Que involucren A este wey También al final Damage Step Si esta carta Ataca a un monstruo Colocas un contador Witch Witch O no se como se pronuncia En ese monstruo Máximo uno Puedes remover Todos los contadores Witch Del monstruo Y hacer que su ataque Y defensa Se reduzca A cero Una muy Muy buena carta Yo creo que incluso Podrían hacer que El emblema de la caja Fuera esta carta Y listo Pero como ya tenemos Una caja Blackwing Pues estaría un poco raro Se me hace que nada Van a poner el soporte Y ya Pero bueno Como dije Hay otros sincros Que son Blackwings Solo puse este Porque no sabemos Exactamente Que es lo que va a salir Así que no podemos Especular mucho Pero bueno Hasta aquí el video Muchas gracias Por verlo Recuerden dejarle Like si les gustó No olviden compartirlo Con sus amigos Especialmente Para corregir El error en información Que había Circulando por ahí Como dije Está muy difícil Que sea de mini caja Y es imposible Que salga En la siguiente Mini caja Lo más seguro Es que sea Para caja grande Ahora si me despido Nos vemos En la próxima Bye bye ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE! Gracias por ver el video.